Hace algunos días atrás, amigos, la ministra del Interior, Carolina Toá, estuvo en el programa Tolerancia Cero y defendiendo como pudiera a su gobierno, que en realidad es indefendible, pero ella defendiéndolo como pudo, puso al barro Meix como un ejemplo de la nueva mano dura del gobierno en cuanto a la delincuencia. Así dijo, la nueva mano del gobierno en cuanto a la delincuencia. Lo que ella quizás no sabe, o sabe y se hace la, es que cuando sacaron a los ambulantes, estos volvieron. Fue un show para la tele, lo mismo que pasó en el centro de Santiago. Y lo que no sabe es que una persona fue acribillada en el barro Meix frente a su hija, un trabajador. Así que todo ese show que hizo, todo ese ejemplo que dio en Tolerancia Cero, de que el barro Meix era un ejemplo de la nueva mano dura del gobierno, deja claro entonces que este gobierno no tiene idea de lo que está haciendo. Porque recordemos que ella no es cualquier cosa, ella es la ministra del Interior, por tanto la vicepresidenta de este gobierno. Vean el video. Los que asistieron a esta persona que resultó herida en este lugar y en la clínica Bicentenario, ubicada en calle Alameda, fue donde falleció. Precisamente eso, los antecedentes preliminares y también ya hay cámaras de seguridad que están siendo investigadas y que son parte de la carpeta investigativa para poder determinar la verdadera dinámica de esto. Hablan de un sicariato, todo eso por supuesto es en materia de investigación, puesto que hay evidencia balística y el OS9 y la OJAR precisamente están ingresando al interior de la bodega para poder revisar las cámaras de seguridad y así tener mayores antecedentes respecto a la dinámica de este atraco. Si fue un robo con homicidio, fue literalmente un homicidio.